Es una de las imágenes grabadas en la memoria colectiva por lo que representa, uno de esos momentos de los que hablan los libros de historia. El 13 de septiembre de 1993, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el representante de la OLP, Yasser Arafat, firman los acuerdos de Oslo bajo la égida de Bill Clinton, gran artífice del acercamiento. Hoy, con todos nuestros corazones y nuestras almas, les decimos... Se establecen las bases para la autonomía de Palestina y aunque quedan muchos flecos sueltos entre los enemigos eternos, caben las esperanzas de alcanzar un día la paz. Nosotros que hemos luchado contra ustedes, los palestinos, les decimos hoy con voz clara y fuerte, basta de sangre y lágrimas, basta. Premiados con el Nobel de la Paz un año después, los dos líderes que se han prometido la paz miran al futuro confiados. Tras 27 años de exilio, Arafat vuelve a Gaza y es recibido como un héroe, al menos por parte de los palestinos. Tampoco todos los israelíes digieren los compromisos que Rabin ha adquirido con los palestinos. El 4 de noviembre del 95, dos años después de Oslo, el primer ministro israelí es asesinado tras un mitin por un joven israelí de extrema derecha. El asesinato conmociona al mundo y marca el fin de una página de la historia. Porque aunque la mayoría quiere la paz iniciada en Oslo, en ambos campos hay quienes no están dispuestos a hacer concesiones, tanto en la calle como en los gabinetes gubernamentales. De fracaso en fracaso, el proceso de paz pierde fuelle y tropieza una y otra vez con los asuntos más espinosos que se habían obviado en Oslo, como las colonias Jerusalén y la Vuelta de los Refugiados. La segunda intifada estalla en 2000, tras la visita, juzgada provocativa de Ariel Sharon a la esplanada de las mezquitas. El círculo vicioso de la violencia se reanuda y mina las esperanzas. Los israelíes construyen un muro de seguridad que se adentra en territorio cisjordano para incluir colonias muy pobladas. Precisamente la colonización, asunto crucial en las negociaciones, se intensifica. El conflicto ha caído prácticamente en el olvido cuando el presidente palestino consigue una victoria simbólica en noviembre de 2012 en la ONU. Por amplia mayoría, Palestina es aceptada como Estado observador en Naciones Unidas. Muchos lo ven como el primer paso hacia el reconocimiento del Estado, pero desde entonces nada ha cambiado. En realidad, la situación está encallada desde hace 20 años, como muestran estas imágenes. Gracias. Gracias. Gracias.